Hola, con mucho gusto les saludamos en esta nueva emisión de Novo de Ciencia. Te doy la bienvenida a mi compañera Frida Herrera Vázquez. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Juan Antonio Pérez? Muchas gracias. Qué bueno que estemos aquí. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Pues fíjate que a propósito de la pandemia producida por esta enfermedad del COVID-19, pues se ha promovido por algunas comunidades médicas del mundo la idea de que una deficiencia en la vitamina D promueve la infección por SARS-CoV-2, el COVID-19. Y esto ha hecho que a través del tiempo se haya incrementado el consumo de multivitamínicos, de complementos que se supone incrementan nuestra ingesta de vitamina D. Claro, y bueno, pues no se sabe como que la deficiencia de vitamina D y la probabilidad de obtener COVID-19 pues sea como muy alta, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no hay razón de estarse automedicándose. Creo que lo más conveniente es tener una buena alimentación, balanceada, una dieta balanceada, tomar agua, hacer ejercicio y pues todo lo que conlleva, ¿no? Sí, de hecho, una publicación muy reciente en The Journal of the American Medical Association da cuenta de que no se puede concluir que haya una relación directa entre la deficiencia de vitamina D y la posibilidad de obtener el COVID-19. Y de hecho, los institutos de salud de los Estados Unidos también hacen una advertencia a propósito de que una concentración superior de esta vitamina puede ocasionar grandes males a la salud, arritmia, pérdida de peso, vómitos, diarrea, mareos e incluso la muerte. Claro, entonces, bueno, se debe tener muchísimo cuidado con el uso excesivo de estos vitaminas, medicamentos, cualquiera, porque pues puede terminar a la larga a cosas fatales como la muerte, como estábamos comentando anteriormente. Y hay varias publicaciones que denotan, que hacen advertencias sobre este riesgo. Una de las últimas, publicada muy recientemente, es The Lancet Diabetes and Endocrinology, que nos dice que más allá de una concentración de 150 nanogramos de calcifedión, que es esta prohormona que indica el nivel de vitamina D en el organismo, puede ser muy nociva y muy peligrosa. Así que ya saben, pues esperemos que esta información les haya sido de mucha utilidad, para que tengan mucho cuidado. Mi nombre es Frida Vázquez. Mi nombre es Juan Antonio Pérez y lo que tenemos que hacer es alimentarnos bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.